Tadej Pogar es un ciclista esloveno, miembro del equipo UAETM Maritz. En 2019 se convirtió en el ciclista más joven en ganar una carrera por etapas de Lucy World Tour al vencer en el Tour de California 2019 con solo 20 años. También ganó ese año tres etapas en la Vuelta a España 2019, en la que acabó tercero. En el año 2020 se convirtió, tras Henry Cournet en 1904, en el segundo ciclista más joven de la historia en ganar el Tour de Francia, al proclamarse vencedor de la edición de ese año. En el año 2021 se convirtió en el cuarto ciclista de la historia en ganar el Tour de Francia y el giro de Lombardía el mismo año, tras Fausto Coppi, Eddy Merckx y Bernard Dinault. Asimismo, se convirtió en el tercer ciclista de la historia en ganar el mismo año el Tour de Francia y dos monumentos, Traskopi y Merckx. Carrera Inicios Comenzó su carrera como ciclista en equipos semiprofesionales de Eslovenia en el año 2016, para pasar al REO Gelhubljana en 2017, cuando participó en la principal carrera de su país, el Tour de Eslovenia. Tuvo una destacada actuación en donde compitió contra ciclistas como Rafal Maika y Giovanni Visconti. Al año siguiente, fue cuarto en la misma carrera siendo superado por su compatriota Primo Rogli, el colombiano Rigoberto Urán y Matkmoori. Dos meses después ganó el Tour del Porvenir en su edición de 2018. Esta victoria influyó en su fichaje con el UAE-TAM Marits hasta el final de la temporada 2023. 2019 El esloveno se proclamó vencedor de la 45ª edición de la Vuelta a la Alga Arba 2019, en la cual obtuvo su primera victoria como profesional con los colores del UAE-TAM Marits. En mayo participó en la 14ª edición del Tour de California, en la cual ganó la etapa reina y obtuvo la clasificación general por delante de Sergio Higuita del EFE y a Keisian First y el danés Kasparas Grindel de Zeuninkt Kickstep. En ese mismo año se proclamó con el Campeonato de Eslovenia de ciclismo contra reloj. En agosto de 2019 fue incluido en la lista de salida de la Vuelta a España 2019. Ganó dos etapas en la segunda semana de la Vuelta y estaba en una posición alta en la general al inicio de la tercera semana. Sin embargo, en la última semana Nairo Quintana y Miguel Ángel López progresaron en la montaña y le adelantaron en la clasificación, sacándole provisionalmente del podio. Tras una gran victoria de etapa en una escapada en solitario de 40 kilómetros en la penúltima etapa con final en la Sierra de Gredos, ganó suficiente tiempo sobre sus oponentes para enfundarse el jersey de mejor joven y ascender a la tercera posición del podio, que logró mantener tras la etapa final en Madrid. 2020 La temporada 2020 sería un momento de consolidación para el ciclista esloveno, que buscaba mejorar sus actuaciones en diferentes carreras de la máxima categoría. En febrero dio apertura a su temporada participando en la 71ª edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, obteniendo dos victorias de etapa y consagrándose campeón de la carrera. En ese mismo mes participó en el UAE Tour, dicha competición se celebraba en los Emiratos Árabes Unidos, en donde el equipo UAE-TAM Maritz eran locales de la competencia, pero una serie de problemas en el equipo y la falta de fuerzas, relegó al esloveno a finalizar la carrera en segunda posición, por detrás del británico Adam Yates, aunque logró conseguir una victoria de etapa en un sprint final venciendo al ciclista kazajo Alexey Lutsenko de la Astana. En junio se hizo presente en los campeonatos nacionales de Eslovenia para disputar las carreras de ruta y contrarreloj en la cual tuvo una destacada participación, ya que se proclamó vencedor de la prueba contrarreloj por delante de Primo Rogli y Jampolán. En la prueba de ruta quedó en segunda posición por detrás de Primo Rogli, quien con su potente sprint en el último kilómetro logró desprenderse y coronarse campeón de aquella edición. Se planificó su participación en el Tour de Francia, en principio para ayudar al jefe de filas del equipo, Fabio Aru. En la primera semana de la carrera perdió más de un minuto con la mayoría de favoritos en la séptima etapa a causa de los abanicos. En la segunda semana se convirtió en el líder indiscutible del equipo al ganar dos etapas de montaña, la novena, con final en Laruns, y la decimoquinta, con final en Gran Cahalambie, tras la que alcanzó el segundo lugar de la general, a un minuto del líder de la carrera, su compatriota Primo Rogli. En la penúltima etapa realizó una extraordinaria contrarreloj, en lo que fue considerada una actuación individual histórica y ganó la etapa en la planche de Sveilles Fields, consiguiendo una gran diferencia sobre sus rivales que le permitió convertirse en líder. El 20 de septiembre se convirtió en el segundo corredor más joven de la historia en ganar el Tour, por detrás de Henry Cournet, que ganó el Tour de Francia 1904 con 19 años. Consiguió también en esa edición ganar el Gran Premio de la Montaña y la Clasificación de los Jóvenes. 2021 Tadej empieza ganando el UAE Tour, la carrera del patrocinador del equipo. Continúa con un gran rendimiento en Tirreno Adriático donde consigue la victoria en la general, queda tercero en la vuelta al País Vasco donde gana una etapa y despide la primavera en las Clásicas de las Ardenas. No puede competir en Flecha Balona por un caso de positivo por COVID-19 en su equipo, pero si gana su primer monumento, la Lieja Bastoña Lieja y se toma un tiempo de descanso y recuperación. En su preparación para el Tour de Francia solo compite en la Vuelta a Eslovenia donde gana etapa y general, se presenta al Tour como vigente campeón y desde el principio empieza a acumular diferencias ante sus rivales. Igual que el año anterior, gana tres etapas, el Mayotte de la Montaña y la general del Tour de Francia. Una semana después compite en la carrera en ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio consiguiendo la medalla de bronce. Renuncia a la Vuelta a España después de una temporada muy cargada, a pesar de haber anunciado su participación y participa en varias carreras de un día, donde disputa la carrera pero lejos de su mejor forma no consigue ganar hasta disputar el Giro de Lombardía donde vence escapado junto a Fausto más nada, igualando el récord de Eddy Merckx, Bernard Dinault y Fausto copiúnicos corredores en vencer en el Tour y Lombardía en el mismo año. 2022 En marzo de 2022 se convierte en el primer ciclista ganador del Tour de Francia en imponerse en la Estrada Bianche. Después de ganar dos años seguidos el Tour de Francia, quedó segundo detrás de Jonas Vingegaard con tres victorias de etapa. Palmares Resultados Grandes vueltas Vueltas menores Clásicas y campeonatos No participa Ab, abandona X, no se disputó